La cabina de Hits FM es un buen año definitivamente. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre, a la cabina. Esta es tu casa, ya sabes, ¿no? Gracias, gracias. Y estamos tan cerquita, porque este es el nombre de tu gira, el nombre de tus temas, y esta es una gira que la gente que dice es que ya la vi, es que... No, 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 es una gira renovada, donde nos has contado que tienes un espectáculo con todo nuevo, ¿cierto? Sí, con todo nuevo. Pues mira, todo lo que es este año, desde el año pasado, que estuve en noviembre hasta ahora, acabando noviembre, obviamente, la arena, gracias a Dios, me dijeron, Yuri, queremos que estés el próximo año. Yo normalmente siempre, cuando voy a hacer un evento tan espectacular como la arena, siempre descanso la ciudad o el estado un año. Ok. Para relajarme, o año y medio, a veces hasta dos años, ¿no? Para que la gente, pues, te quiera volver a ir a ver. Pero aquí me tienen muy consentida, de veras, ya empieza el cuarto año así consecutivo. Claro, y preparar una gira que implica para ti en cuanto a inspiración, en cuanto a descanso, en cuanto a trabajo previo, que qué es lo que hace Yuri antes de decir, voy a montar un show. O sea, yo recuerdo que terminé la arena el año pasado y yo ya estaba craneando qué era lo que iba a hacer. Y me decían, espérate, pues, todavía falta casi como un año. Le dije, no, espérense, que el año se va rapidísimo. Entonces, empezar a ver los nuevos visuales, porque yo soy la productora, la que produce todo lo que es mi espectáculo, todo lo que son visuales. Claro, no quiere decir que yo los haga. Yo tengo un equipo de trabajo que yo digo, yo quiero hacer esto, quiero en esta canción salir con estas flores, o quiero salir con este rollo así futurista. Entonces, tengo un equipo maravilloso, pero yo soy la creativa. Entonces, sí, definitivamente, pues, como soy un poco inquieta y no me estoy quieta, así que, obviamente, dije, no, pues, si tengo que regresar a la arena, pues, no puedo regresar con mis mismas cuestiones y los mismos vestuarios y las mismas cosas. Por todo lo alto. Sí, tengo que darle a la gente cosas diferentes para que cuando salgan de ahí digan, oye, valió la pena la pagada. ¿Y cómo va a estar este recorrido por tu carrera, por tu repertorio de canciones? Este show da un adelanto para que la gente, pues, ya esté emocionada. Bueno, volvemos, volvimos a los arreglos originales. La mayoría de las canciones. Muy importante. Sí, súper importante, porque los fans me lo pedían. Y porque he visto, por ejemplo, ahora en el regreso de Luis Miguel, y digo el regreso porque ustedes saben todo lo que él vivió y todo lo que ha pasado. Aunque, bueno, hay sus detallitos que eso no viene en la entrevista. Pero sí, definitivamente, yo he visto sus shows por las redes y todo eso. Y me doy cuenta que, y no nada más el show de él, sino el show de todos, en el caso ahora que ando de gira con Pandora, que yo veo que a la gente le gusta escuchar el éxito como se lo aprendió. Gracias por eso. Sí. Porque eso es real. Sí. Totalmente uno quiere ir a escuchar eso. Totalmente. Te frustras. Totalmente. Mira, yo, por ejemplo, que soy fan de Madonna y que fui a verla hace dos años o tres años a México y Lucky Virgin la cambió totalmente. Y yo decía, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa? Espérate. Y yo decía, ah, Lucky Virgin. Ok, 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 ok. Y uno dice, bueno, ok, está bien. Le entiendo porque soy artista igual que ella. Y le entiendo que a veces se cansa uno de estar cantando la canción 40 años, 20 años, 30 años, la misma. Pero los fans como que lo resienten. Hay que regresar a eso, ¿cierto? Hay que regresar a eso, a tus orígenes. Entonces, muchos de los fans me decían, Yuri, por favor, vuelve por arreglos originales, por favor, por favor. Porque en el primera fila, que lo grabé hace dos años, el DVD y el CD, sí les dieron su chineadita, que quedó muy padre. A mí me encantó. Y a los fans les gustó. Pero siempre es como la melancolía. Yuri, por favor, regresa a los arreglos originales. Entonces, la gran mayoría de las canciones básicas están con los arreglos originales. Obviamente he metido otras canciones, porque gracias a Dios tengo un repertorio, muchacho, casi de 40 discos. Entonces, yo voy quitando las que ya están muy oídas y voy sacando y voy poniendo. Las clásicas son las clásicas. Esas no las puedo quitar, que son la Marita Primavera detrás de mi ventana, esa ya más que yo. Tome nota de todas, porque esas las voy a cantar, para que sepa si tienen la duda. Sí, claro, todas esas las voy a cantar. Eso por un lado. Más aparte de las sorpresas. ¿Qué sorpresas va a haber? Bueno, gracias a la tecnología, voy a cantar con dos hombres maravillosos que quiero muchísimo, uno joven y uno madurón. ¡Sas! Entonces, eso para que las señoras echen su taco de ojo. Muy bien. Va a haber una sorpresa, y como lo he dicho, lo seguiré diciendo. Yo soy una mujer de palabra. Hace dos años en un reality, dije que iba yo a hacer algo importante. Y lo quiero hacer ahora, aquí en la arena, mañana. Busca en YouTube ese video. ¿Qué era lo que prometió hacer? Para llamarnos una idea. Porque mucha gente dice, a ver, ustedes, los coaches prometen y prometen y nada. Bueno, yo sí soy una mujer que prometo y cumplo. Y mañana voy a cumplir mi promesa, ahí en ese escenario, haciendo algo espectacular. Y algo que es uno de los sueños que yo he tenido como artista. No cuento más, porque si no ya van a atar cabos. Pero sí es uno de los sueños que yo he tenido como artista, lo que voy a hacer mañana. Entonces, eso por un lado. Todos los vestuarios son nuevos. Todos los visuales son nuevos, menos uno, que es el dueto que yo hago con Carlos Vives, que esa canción me encanta porque es un homenaje a Juan Gabriel. Y ahorita que dicen que Juan Gabriel está vivo, pues no vaya a ser, ¿verdad? Oye, que se supone que regresa justo mañana. Se supone. Ay, que no se fumen esa cosa, de veras. Ya no coman hongos. Platicando ahorita sobre que fuiste a ver a Madonna, te adelantaste con una pregunta que tenemos adelante para ti. ¿Cómo es para alguien que vive en los escenarios, que da esta magnitud de espectáculos, ser una espectadora? O sea, Yuri va a conciertos. Sí. ¿Y cómo te sientes? Porque estás acostumbrado, obviamente, al reflector, a tener la batuta. O sea, ¿cómo? O sea, ¿puedes estar sentada viendo a alguien sin estar con ansiedad? Sí, pero yo, ¿sabes qué pasa? Que a mí me da el rollo de que yo no soy muy observadora por mi temperamento, porque soy muy activista y hago cosas y soy muy hiperactiva. Pero cuando voy a ver shows, sí me esmero y me concentro en observar todo lo que pasa alrededor del artista, porque les aprendes a esos artistas, a los grandes, Jennifer Lopez, Beyoncé, Madonna, Cher, en fin, les aprendes mucho. Entonces, aparte, yo soy de las artistas que me meto a los detrás de cámaras que ellos suben y yo digo, ¡guau! O sea, por eso son las estrellas que son, porque atrás de bambalinas están pendientes de todo. Por ejemplo, yo sigo a Beyoncé y a Madonna y a Jennifer y yo las veo como ellas, por ejemplo, ahora Jennifer, que acaba de hacer producirse, ella fue la directora de su nuevo video y metió a su hija y yo digo, ¡guau! ¡Qué padre que tú puedas producir! Yo produzco, nada más que nunca me habían tomado yo ahí gritando y haciendo. Todo el tiempo lo has hecho, pero no has pensado en que ese es el nombre que tienen un crédito de un video, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Y yo digo, ¡guau! ¡Qué padre es poder producirte un video! ¡Qué padre es ser la directora de tu propio video! ¡Guau! ¡Qué espectáculo! Yo ya lo he hecho, pero nunca lo había sacado a la luz. Entonces, ver a estas mujeres te inspiran, definitivamente te inspiran y cuando yo estoy en un escenario, yo estoy apuntando todo, o sea, la luz, la escenografía, lo perfeccionista que son. Cuando fui a ver a Madonna, por ejemplo, hace cuatro años o tres años que fui, tuve la oportunidad de compartir con su coreógrafo, muy sencillo, muy humilde y yo le pregunté todo al hombre, yo creo que me hubieran dicho a esa vieja ya calle, no quítenla de aquí. Oye, este paso, ¿cómo se hace? Sí, claro, me imagino. Sobre todo, ¿sabes qué me decía? Le decía yo, por favor, dime cuánto tiempo ensayan antes de un concierto. ¿Qué te dijo? Le decía, siete, ocho meses, diez horas diarias, hasta domingos. Ella es perfeccionista. Y yo, ¡guau! Bueno, cosa que también tienes tú, o sea, porque estás en un show. Yo me meto en todo, o sea, yo me meto a ver qué bailarín es esto, qué paso, todo, o sea, yo me meto en todo, en todo, todo, yo estoy involucrada, por eso me canso mucho. Pues ahí. Estoy muy chismosa, me meto en todo. Todo esto sirve mucho para que sepa la clase de espectáculo y lo que vamos a ver en este concierto en la gira tan cerquita. Y entrando en épocas de sembrinas, Yuri, le preguntaba a Maite de Pandora el otro día, relacionado con el disco navideño que grabaron ya en su época, que ya brincamos de siglo y ese disco es el disco navideño. Y han seguido sacando discos, ahí mandó la cara de sacar uno, todo el mundo está, pero ese disco, regresamos a él. Y le preguntaba, ¿qué es lo que hubo? Nos hace falta como esa historia oral de qué convergió para que fuera un disco tan vigente. Ay, sí, totalmente. Yo pienso que, ¿sabes qué? El ver a tantos artistas juntos, eso fue yo creo que el primer impacto para la gente. Porque a la gente le gusta, por eso están teniendo mucho éxito estos proyectos de estar artistas, muchos artistas, pocos duetos, tríos, porque a la gente le gusta ver eso, le gusta ver esa coñonía entre los artistas, que se habla todo lo diferente, que la envidia, que sí existen algunos, eso existe. Pero qué padre, por ejemplo, en el caso de Pandora y yo que estamos haciendo tour, ahora estamos empezando el tour en México, empezamos el tour el 8 de febrero en el Auditorio Nacional, en marzo, perdón, el 8 de marzo en el Auditorio Nacional, y empezamos haciendo 15 conciertos en Estados Unidos y regresamos a las mismas ciudades este año. Y ¿te sabes por qué? Porque hay esa coñonía con ellas. Yo me la paso súper con mis cuatas, no sabes el despapalle que armamos en el escenario, hablamos, gritamos, contamos nuestras anécdotas. Necesitamos documentar de esa gira, nada más te digo. Sí, sí. Así que yo creo que pronto vamos a venir a Monterrey, ya me están convenciendo aquí con mis elotes y mis donas. Claro, ya supe que tienes esas dos favoritos regios. Es así como bajita la mano me están convenciendo por la tragadera. Exacto. Oye, y finalmente, en diciembre, fin de año, escenas todo, ¿cuáles son las canciones de karaoke de Yuri? ¿Qué escoges para cantar en una fiesta que no sea repertorio tuyo? Dime cuáles son las que con esta empiezo. Yo creo que, mira, te voy a decir la neta del planeta. Como yo trabajo demasiado, nada más me falta vender mole los domingos y tamales, haz de cuenta que cuando yo llego a las fiestas, bueno, casi ya ni a fiestas voy. De plano. Porque como yo me la paso en fiestas entreteniendo a toda la gente, yo lo que quiero ya es estar en mi camita, calientita, con mi hija, mi esposo, viendo una película, haciendo cosas normales de ser humano. Ir al cine, la cenita, ¿me entiendes? El pedir la pizza porque nosotras las fiestas que la gordura pido la pizza, rico. Eso es lo que yo hago en mis tiempos libres. Hacer cosas normales. No, porque lo que yo hago es anormal. Casi, casi, ¿verdad? Fiesta ya hubo. Entonces, ya no voy a karaoke porque, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a fiestas, lo primero, voy a divertirme. Ajá. Tienes que volver a entretener a la gente. Sí, porque karaoke y luego ya te piensan que cantas. Ay, Yuri canta. Por ejemplo, hace poco, hace dos años fui a casa de una amiga mía que quiero que es mi hermana. Te prometo de los que no te vamos a hacer cantar. Dije, conste, mana, voy a divertirme y a echar chal. Sí, ah, ah. Sale el calao que ya mis amigas estaban hasta las chanclas ya encopetadas y yo así como de cinco, cuatro, yo creo que ya me empiezo a ir y ya me empecé a ir pero ni les avisé. Así de que ya me estaba... ¿Dónde vas? Se está yendo, Yuri. Todas, regresenla. Y me regresaron y yo así, mana, mana, por favor. Y ya todas hasta las chanclas. Mana, cántanos la maldita. Bueno, me canté casi un show. No, pues ya entiendo por qué no. Mejor hay que imitar tu brunch navideño. Ya que canten todas mis canciones, yo lo que quiero en mi casa es ya... Oye, qué gusto platicar contigo. Repitamos la invitación del público para que vaya a verte a la arena Monterrey en este show. Bueno, pues a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, por favor, vayan. Este es el último show que doy este año. Empiezo mi gira aquí en Monterrey. El año que viene sigo con la gira de tan cerquita que es la parte dos o la segunda vuelta como yo le digo. Hay muy pocos boletos. Estamos a punto de ser sold out, gracias a Dios. Es muy difícil que una ochentera, y lo digo con mucha humildad y mucho cariño, llene un recinto como estos. Los ochenteros, la mayoría, si ustedes se dan cuenta, vienen a recintos más pequeños de 4,000 personas, 3,000 personas, en fin. Yo realmente trabajo demasiado y la arena también trabaja mucho para que la gente se emocione y vaya a ver mi espectáculo. Y también quiero que sepan que yo le gasto todo. Todo lo que yo gano en la arena, todo lo que yo gano a los inicios de mis giras, siempre los pongo en un escenario porque es mi carta de presentación. Lo inviertes más bien. Lo invierto, exactamente. Lo que gano lo invierto. Entonces, yo sé que se la van a pasar bien, yo sé que se van a emocionar porque va a haber momentos muy bonitos lo que va a suceder mañana y como siempre, sorpresas, porque yo soy una mujer que siempre doy sorpresas y siempre no escatimo para que la gente se divierta y vea cosas diferentes. Todo el vestuario es diferente, todo es nuevo, todas las coreografías, los visuales son diferentes, todos, porque tuve todo un año para prepararlos. El montaje de luz con la pantalla, todo es diferente. El opening es espectacular porque es muy futurista. El cierre también es espectacular porque es la primera vez que en el escenario me voy a cambiar cinco veces. En el escenario. En el escenario. Así que no me van a ver en fuera, relájense. Pero me voy a cambiar cinco veces, por eso mañana mis ensayos empiezan desde muy temprano porque tengo que ensayar esa estambiadera, porque es la primera vez que lo hago y me encanta esa adrenalina que empieza a surgir de decir voy a hacer algo diferente, les voy a dar esta sorpresa, entonces no se lo pueden perder, quedan pocos boletos y hay boletos de todos los horas y que verdad, hay áreas que ya están agotadas. De más o menos ¿de qué costo hay boletos todavía? De 500, de 600 y de 400 de 430. Así que Yurito da la información, no hay pretexto. Así es, así que vaya. Un placer siempre platicar contigo. Gracias mi amor. Feliz Navidad a todos y que Dios me los bendiga. Gracias por este tiempo. Continuamos más aquí en Hits FM. En todo lugar, en todo lugar, Hits FM contigo. Gracias.